¡Bienvenido! No, gracias y por dar una buena información para las personas que a lo mejor nunca se han atrevido a manejar o como yo que vengo de otro país y que no es tangiable mi licencia de conducir y necesitamos una escuela que nos tenga paciencia, que nos oriente de los trámites dependiendo el tipo de licencia que vamos a tener. Cuéntenos un poquito todo lo que está ofreciendo la autoescuela de manejo Más. Nosotros somos una escuela de mucha confianza, nos especializamos en apoyar a todos los alumnos que tengan que sacar su brevete por categoría A1, todas nuestras clases son en la vía pública y tenemos un servicio con esmerada atención al cliente. Y sobre todo con mucha paciencia porque no todos tienen las cualidades natas para manejar. Yo he conocido gente que se pone nervioso desde que ya está entrando, nerviosa desde que ya está entrando al carro y no solamente he visto el caso de mujeres, también de hombres. Así es. Cada alumno tiene un ritmo diferente y somos muy respetuosos de eso. También innovamos en las herramientas que utilizamos para su enseñanza. Tenemos un módulo de entrenamiento que es como un auto que tenemos previo a sus clases de conducción, donde los alumnos pueden repasar sus clases en auto mecánico o automático. Y cuando salen a sus clases todo les va mucho mejor. Claro, porque ya hicieron la simulación primero. Es bien importante hoy en día la simulación para que nos dé un poquito más de confianza. Yo he manejado toda mi vida con mis hijos pequeños, bebés, ahora ya son grandes. Y ahora aquí en Lima no me atrevo a manejar por la forma en que manejan las personas. Pero aquí con Autoescuela Manejo y Más me contó un pajarito que puedes manejar en cualquier lugar. No hay ningún problema. Vamos a ver unas imágenes para que me cuenten un poquito más de Autoescuela Manejo Más. Adelante, Switcher. Ahí están. Me van contando lo que vas haciendo. Ah, estamos recibiendo un premio a excelencia y gestión de calidad. Tenemos autos mecánicos, automáticos, todos preparados con doble comando de pedales y muy bien señalizados como autos de instrucción para su seguridad. Eso tiene también un freno para el instructor, ¿verdad? Gracias. Cuando, por ejemplo, el alumno por ahí se pone muy nerviosito y ya se sale ya de los límites para que pueda frenar, ¿no? Pero con mucho tino, ¿no? Ustedes tienen mucha paciencia porque les voy a mandar a alguien que van a necesitar doble paciencia. Lo siento, Malucita, te tengo que mencionar, pero ella tiene carros, pero ninguno los maneja. ¿Por qué será? Tienes que ir a Autoescuela Manejo Más, Malú, porque ahí te van a enseñar no solamente las reglas, sino de manejo, también para que des tu examen, ¿no? Todo lo que son reglamentos de tránsito, que es lo que hay que aprender también. Así es, tenemos el proceso de la escuela, va desde cero y no paramos hasta que sacas tu licencia. Todo el asesoramiento que necesitan los alumnos lo llevamos a cabo, ¿no? Por eso yo digo, 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 recontradigo, emprende... ¡Con pasión! Aquí nos apasiona dar buena información, sobre todo información que va a ayudar a muchas personas a solucionar sobre sacar su licencia por primera vez. O a lo mejor tuvieron alguna complicación y tienen que volver a sacar. ¿Cuántos tipos de licencia de conducir de brevete están dando ustedes? ¿Solamente el que es para persona particular? Para empezar, la primera licencia. La primera licencia. En eso están especializados. Así es. A enseñarnos con peritas y manzanitas desde cero a conducir, desde cómo... La gente se ríe cuando uno aprende, te tienen que enseñar desde cómo te sientas. Desde cómo prendes el carro, dónde colocar los brazos. Por favor, tienen que ir a esta escuela maravillosa porque no tienen por qué poner el brazo así en la ventana para dar el examen. No, mira, te van a jalar, por favor, no, tienen que hacer caso. Por eso yo les digo, porque Autoescuela Manejo Más está... ¡Recontra, reconexado! Te recontra, ¿sí o no? Tenemos sobre todo también para todos los que nos están viendo a través de sus redes y todos los canales de emprendimiento. Si se comunican con nosotros, si nos siguen a nuestras redes, manejo.más, igual a manejo.más.escuela en Instagram. Todos van a entrar a un sorteo por un paquete básico de clases. Así que síganos en nuestras redes, encantados, para poderlos guiar. No, así me gusta, que nos guíen, que nos enseñen desde cero. No solamente para manejar con seguridad a la ofensiva y a la defensiva, porque no solamente hay que tener cuidado de lo que vamos a hacer nosotros, sino estar atentos de lo que el otro conductor va a hacer o el movimiento que va a generar que a lo mejor no estamos tan despegados porque aquí se maneja muy pegado. Y uno por más que trate de manejar un poquito más despegado, la misma forma de manejar de todos los limeños es así. Entonces, por eso tenemos que ir a una buena escuela que nos instruya, no solamente en la parte técnica del manejo, sino también de que nos preparen en la parte emocional, ¿no? De cómo afrontar ciertas cosas, cómo no ponernos nerviosos, a estar tranquilos, sobre todo en vías que son con mucho congestionamiento, ¿verdad? O sea, en un principio, desde el inicio de la capacitación para el instructor, se está buscando que transmita confianza al alumno. Hay muchos instructores que llegan a manejo más y al final no terminan de pasar la capacitación porque no transmiten o no terminan de transmitir esa confianza que necesita el alumno para poder aprender en las calles, como son las calles de Lima. Vamos subiendo de nivel poquito a poquito en tráfico, empezamos por parquecitos y terminamos a lo mejor en la vía expresa, ¿no? Una vez ya el alumno saca la licencia, entonces tenemos un nivel de enseñanza que parte desde cero hasta lo máximo que se pueda llegar. Sobre todo enseñar a los nuevos conductores, dar el pase, ¿no? Es mejor dar el pase, no estresarse, funciona mejor, no obstaculizas y salimos ganando todos. Hay algunos que por fregar dicen, yo te meto el carro y no pasa nadie, si no paso yo no pasa nadie. Eso no va a pasar en esta escuela de manejo porque nos van a enseñar a tener una educación vial, que eso es lo que nos falta aquí en Lima. Déjenme felicitarlos y a todos ustedes que requieren una instrucción realmente con mucha paciencia, que tengan empatía con ustedes para que aprendan desde cero y puedan tener a la primera que van a dar su examen, su licencia de conducir, o sea, su brevete. Gracias Manuel, gracias Katia y gracias Sebastián por haber estado aquí en representación de Autoescuela Manejo Más. Nosotros nos estamos despidiendo.